Con la lluvia se fue lavando poco a poco mi casa y tenemos miedo quedarnos a dormir en la noche. Pero gracias a Dios que hay mucha gente que nos está ayudando. Esa es la lluvia, no contábamos con esto, pero ya gracias a Dios llegó la ayuda. Van a empezar ahora, no sé cuánto va a tardar. Van a echar tierra, cemento, no sé cuántas cosas, pero qué bueno que nos atendieron. No, no se han presentado todavía daños, todavía no. Gracias a Dios que todavía no pasa eso. Después de la lluvia nos dimos cuenta, nos asustamos, dijo ¿qué pasó aquí? El día de hoy hemos propuesto en el Cabildo que se haga una modificación al presupuesto de obra pública para que se destine recursos para la reparación inmediata de este tipo de hundimientos que en este caso es un riesgo de una vivienda que hay y el riesgo que pueda volver a surgir. De hecho aquí la propuesta que hace el ingeniero Martín Velázquez, que es que va a estar al frente de la obra por parte de Comapa, es la reparación de, que es lo conveniente por lo pronto del pozo de visita al siguiente pozo, que son alrededor de 60 o 80 metros, es la reparación convenientemente que se tiene que hacer para evitar que exista mayor riesgo.